Y hoy se podría decir que hay divorcio político entre el expresidente César Gaviria y el presidente Juan Manuel Santos, a quien señaló de querer armar una coalición e interferir en el proceso electoral, a lo que Santos restó importancia. El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, sorprendió con una carta al señalar que Santos está interfiriendo en la contienda electoral a través de la coalición de partidos que hicieron parte de la Unidad Nacional. No estaremos presentes en ninguna reunión de la vieja coalición a la que pertenecimos por apoyar el proceso de paz. Además, consideramos impropia e indelicada esta interferencia del presidente en el actual proceso electoral. Frente a más de 100 observadores internacionales que acompañan este proceso electoral, el jefe de Estado le restó importancia a los señalamientos de Gaviria, quien fue su aliado en la reelección y en el plebiscito por la paz. Algunos ya de diferentes sectores, afortunadamente, para que no digan que se está parcializando, protestaron que estábamos haciendo algún tipo de intervención en política. En fin, eso es normal. El jueves en la mañana, el presidente Santos invitó a Palacio, como es habitual, para tratar varios temas sobre la agenda legislativa, lo cual fue cuestionado por Gaviria. El gobierno nacional y el presidente de la República no tiene que pedirle permiso a los directores de los partidos para reunirse con los parlamentarios a hablar sobre la agenda legislativa de la paz. El candidato presidencial Humberto Lacalle se mostró a favor de Gaviria en llamar al orden a la tolda liberal. Apoyo, por tanto, el llamado del director a la disciplina. Ninguna decisión puede ser promovida por fuera de nuestra clara competencia. Sin embargo, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien viene acompañando en terreno la candidatura de Humberto, lanzó duras pullas a Gaviria. En lugar de estar vociferando, el expresidente debe asumir su responsabilidad por los resultados del domingo en los que la gran aspiración del liberalismo es mantener sus crueles, que sería ya un pésimo balance. Para el exministro Cristo, el Partido Liberal venía bien y con posibilidades de crecer hasta que, según él, se equivocaron a elegir a César Gaviria como el jefe del partido.